saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando sobre las monedas american woman quarter del 2023 que muchos de ustedes están esperando y que pronto estarán disponibles también les dejo en la cajita de información aquí abajito del vídeo varios vídeos sobre estos programas que han estado disponibles ya pues ya hace un tiempo para muchos coleccionistas estas monedas han llegado a ser importantes ya que honran a mujeres que se consideran notables y que han hecho contribuciones en la comunidad si usted le gusta este tipo de vídeo y todavía no se ha suscrito pues que está esperando es completamente gratuito y no se olvide activar la campanita para que le llegue notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo pero sigamos con el tema sobre el programa american woman quarters que es un programa que se celebra los logros y las contribuciones realizadas por las mujeres de los eeuu a partir del 2022 y hasta el 2025 la casa de la moneda de los eeuu va a emitir hasta cinco nuevos diseños en el en el lado reverso de cada moneda cada año en el en el lado anverso de cada moneda pues se va a mantener la semejanza de george washington pero es diferente el estilo no utilizando durante este programa que las monedas fueron anteriores y estas monedas del american woman quarter representan ciertas contribuciones tales como el derecho civil la abolición el gobierno a humanidades ciencia espacio artes entre otros temas y estas mujeres homenajeadas serán de orígenes éticos raciales y geográficos diversos y pero veamos primero el diseño en el lado anverso del programa american woman quarter del 2023 como podemos observar en cada moneda quarter tiene el retrato de george washington mirando hacia la derecha compuesto y esculpido originalmente por laura gardín frasiel pero ahora veamos la moneda del 2023 de betsy coleman la primera mujer piloto afroamericana y primera nativa americana el diseño representa a betsy coleman mientras se prepara para el vuelo su expresión refleja su determinación de tomar los cielos y las inscripciones pues van a decir estados unidos de américa quarter y pluripus unum betsy coleman la fecha 6 15 de 1921 que es la fecha en que coleman recibió su licencia de piloto pero veamos la próxima moneda y es la de eddie canacaole no sé si lo estoy pronunciando bien pero es una compositora indígena hawaiana custodia de la cultura y las tradiciones nativas y en esta moneda representa un retrato de eddie con su cabello transformándose en los elementos de un paisaje hawaiano simbolizando el trabajo de la vida de ella de eddie de preservar la tierra natural y la cultura hawaiana tradicional la inscripción pues va a decir e o mai ca y que que se traduce como a otorgar la sabiduría y es una referencia al papel entrelazado que juegan el hula y los cánticos en esta preservación las inscripciones adicionales dicen eeuu de américa y pluripus unum 25 centavos y el nombre de eddie completo pero veamos la otra moneda que es la de eléonor bruceville que llegó a ser la primera dama autora y la defensora de las libertades civiles en la moneda muestra un retrato de eléonor bruceville y la balanza de la justicia contra un fondo que representa el globo terráqueo símbolo de su impactante trabajo con la declaración universal de los derechos humanos las inscripciones dicen eeuu de américa ecuator y club y pluripus unum eléonor bruceville y declaración universal de derechos humanos veamos la próxima moneda y es la de yovita y dar periodista activista maestra y sufragista mexicano estadounidense y esta moneda representa un retrato de yovita y dar con las manos entrelazadas dentro su cuerpo hay inscripciones que representan algunos de sus mayores logros y los periódicos para los que escribió el texto incluye las inscripciones derechos mexicanos americanos maestra jovita y dar enfermera evolución astrea el heraldo cristiano la cruz blanca periodista la crónica el progreso y la liga femenil mexicana y así como quarter quarter y pluripus unum estados unidos de américa y bueno me encanta no como acuñaron sus logros en su vestido pero veamos por último la próxima moneda que es la de maría la primera bailarina prima de eeuu que también la primera nativa americana en ocupar el rango y se dice que revolucionó el ballet de hecho maría pertenecía a la nación osalle que es una tribu de nativos americanos del medio oeste de las grandes llanuras en la moneda se muestra maría iluminada en un en un pose de ballet y su nombre osage que se traduce como dos estándares escrito en ortografía osage y las inscripciones adicionales dicen eeuu de américa y pluripus unum y bueno estas monedas son excepcionales me encantan todos los significados que cada una de estas monedas tienen y les menciono que para los que viven en los estados unidos si usted desea obtener alguna de estas monedas consulte con sus bancos locales sobre la disponibilidad de estas monedas del 2023 el american woman quarter que pronto estarán en circulación entiendo que para finales del mes de enero y principios de febrero una de estas monedas ya va a estar disponible como dije en circulación y para los que desean saber la disponibilidad de las monedas de proof los de prueba o sea los que son producidos especialmente para coleccionistas siempre pueden ir directamente al sitio web us mint punto g o v allí encontrará el día disponible y su valor recuerden que les dejo el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo para los que desean adquirir dichas monedas y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo espero que haya les haya agradado les haya gustado toda esta información sobre estas preciosas monedas y si ha sido así pues espero un dedito arriba un like y que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye